Toda la programación que se preside tal, tiene sin duda el sello de alguien o de un equipo, más allá de que este teatro es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Hoy están en esta sala, y decía recién, dos predecesores, Jorge Tellerman y Alberto Ligalupi, que están en esta sala, que fueron directores del Complejo Teatral. También está presente siempre, aunque no esté entre nosotros, el gran Kivestai, que está su hija por allí, y muchísimos otros que hicieron este teatro grande. Seguramente la programación que vamos a presentar hoy no sería la misma si yo no hubiera sido una hábita espectadora y formada por este teatro cuando vine por primera vez a ver un espectáculo en los años 70 y pico. Era nieta de inmigrantes, hija de padres de clase media, primeros profesionales, escuela pública de Villa Crespo, y venir al Teatro San Martín, al Centro Cultural, o hacer el contraturno en ese momento Instituto Labardén, hoy el Instituto Vocacional de Arte. Era una rutina necesaria, no solo para la formación artística, sino para la formación humana y ciudadana. Básicamente era inconcebible no venir. Así que aquí están muchos de quienes fueron también mis formadores, porque este teatro a través de su programación tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a ver. Hoy Buenos Aires no es la misma que en los 70, ni que en los 80, cuando este teatro me recibió como actriz, después de haber hecho todo el camino que le hacía Serquive, primero trabajabas en la calle, después trabajabas en el hall, después en la calle Huberta y después en la Coronado. Era un camino bastante clásico entre los 80 y los 90 que tuve el gusto de participar y de conocer, y por eso muchas de quienes me acompañan hoy, que están acá en el teatro, los conozco desde esa época, como también de haber podido trabajar en algunos otros teatros que en ese momento no eran el Complejo Teatral de Buenos Aires, sino que eran el Teatro de la Ribera o simplemente el Teatro Regio, pero que ya eran parte de este entramado de la ciudad y que dio la posibilidad y me dio la posibilidad de dirigir ahí también algunas primeras cosas. Buenos Aires no es la de los 70, ni la de los 80, ni la de los 90, ni la del 2000, ni la del 2011. Hoy es una ciudad viva que tiene un ecosistema teatral impresionante entre teatros públicos, privados, centros culturales, escenarios a la de libre y escenarios por doquier, podríamos decir. Por eso hoy el desafío de programar no es solamente listar obras, ni siquiera es un concepto curatorial. La programación, poner en espectáculos una programación es lo que nosotros hoy estamos llamando a hacer un programa más acción, que es lo que vamos a trabajar hoy. Así que vamos a empezar a recorrer un poquitito esa programación que es difícil, nos costó muchísimo poder ordenarla. Si lo ordenábamos por área, si lo ordenábamos por teatro, si lo ordenábamos por época, si lo ordenábamos por sala, si lo ordenábamos por país, si lo ordenábamos por tipo de teatro. Así que lo ordenamos más o menos como pudimos y cada uno de ustedes la van a poder ver, recorrer y entrar desde donde quieran hacer. Lo que sí tiene son claramente tres ejes. Un eje desde la gestión, es decir, qué debe hacer el teatro público que otros no hacen, de todo ese ecosistema, qué es lo que nosotros podemos hacer que otros no hacen. Cómo podemos contribuir al desarrollo artístico de artistas y de compañías y de colectivos, no sólo de artistas emergentes, también de artistas de mediana edad, adultos no nos vamos a decir todavía, artistas de mediana edad que a veces necesitan un espacio, un acompañamiento, no solamente se necesita un empuje a veces para empezar, también a veces se necesita un empuje para continuar. programar y sobre todo desde el punto de vista del espectador. ¿Qué significa hoy programar? Una red de seis espacios con espectadores tan diversos, tan sensacionales como los espectadores argentinos y de la Ciudad de Buenos Aires. Así que con esas tres miradas preparamos hoy para ustedes esta presentación, que la voy a hacer rápido porque cuando se vayan todos van a tener un tarjetón con un QR que va a tener toda la información para que la puedan analizar más en detalle, pero sí quería que la recorramos juntos hoy y agradezco muchísimo a todos los artistas que se sumaron a querer estar en el teatro público, porque muchos de los que están hoy ahí tienen el fuerte y tuvieron el fuerte deseo y expresaron claramente querer hacer una opción por estar aquí en este espacio en el teatro público. Vamos a empezar con la danza. ¿Y por qué vamos a empezar con la danza? Porque como ustedes saben, nosotros tenemos el ballet de danza contemporánea más importante y prestigioso del país, y me atrevo a decir uno de los más importantes de Iberoamérica, que tiene la friolera de 45 años de continuidad. Tanto el ballet como el grupo de titiriteros del Teatro San Martín, que son sus dos elencos estables, son marcas registradas importantísimas para nosotros y vamos a trabajar fuertemente en que esas compañías puedan tener una programación maravillosa, que puedan también tener el desafío de crecer, de conocer otros artistas y de encontrar otros públicos. Así que vayamos con la danza. Abrimos la temporada recibiendo a Constanza Macras, coreógrafa argentina que vive en Berlín, que nos va a traer I Feel You, su última creación. Es un combinado de bailarines alemanes con una bailarina de nuestro ballet y que va a estar abriendo aquí la temporada en febrero. Un poquitito más tarde vamos a recibir a Murak Merzuki, sin duda uno de los coreógrafos más trascendentes de la escena global. Murak Merzuki va a ver también un foco France, un foco destinado a ver la creación francesa en ese momento, pero no viene con su compañía, sino viene a transmitir obra. La transmisión del repertorio de los ballets contemporáneos es algo que todavía está bastante verde, es mucho más claro en los ballets clásicos. Entonces, ahora, entre la huella de carbono, lo caro que cuestan las cosas, y los maravillosos bailarines que nosotros tenemos, hemos decidido que Folia, y el coreógrafo así lo decidió, se presente en una versión argentina. Después de Murak Merzuki, vamos a recibir, para que trabaje con el ballet, a Stephanie Lake. Stephanie Lake es una coreógrafa australiana que montó una obra colosal, que se llama justamente Coloso, es una obra para 50 bailarines, una obra casi imposible de hacer si no se cuenta con un ballet y con un taller de danza, como la escuela que tiene nuestro teatro. Así que entre el ballet y el taller de danza vamos a dar cuerpo a esta obra colosal, dificilísima de ver fuera de Europa, porque es muy difícil de desplazar, y vamos a tener aquí una temporada larga entre Folia y Colossus. Pero también vamos a revisitar obra argentina. La obra Hondo, una obra que muchos habrán visto, de Gustavo Lengarte y Inés Sanguinetti, fue una obra que en los años 90, fin de los 90, marcó también un nuevo lenguaje en danza y en coreografía, y nos interesa esa investigación, y nos interesa revisitar eso, y nos interesa generar pensamiento también a través de la reposición hoy de una pieza que fue emblemática y que marcó un lenguaje que también hizo mella en muchos de los coreógrafos contemporáneos actuales. Y luego, para terminar, digamos, alguna parte, vamos a seguir con el Foco France y vamos a presentar a la compañía de Circo Le Cigrec, porque sí, va a haber circo, y vamos a presentar la comparadora, la ponemos en danza, pero ya va a tener su categoría propia. Vamos a presentar Le Cigrec, que es una compañía de 18 artistas acróbates que trabajan solo con su cuerpo, con coreografía de Rachid Uradman, que es el director del Centro Nacional de Danza Francés, que viene con sus acróbates y con sus bailarines, y dentro de esos acróbatas y bailarines va a haber cinco argentinos, cinco argentinos que vieron esta misma compañía hace siete años en el Festival de Circo en el 2014, y a partir de estos primeros intercambios que hicimos, hoy son parte de esa compañía y van a venir también a trabajar aquí, en esta sala. Vamos a tener también algunas reposiciones importantes, como Carmina Burana, por ejemplo, lo vi a Mauricio por ahí, que va a ser nuestro espectáculo también para salir, porque nuestro ballet está con muchísima demanda de muchos teatros del interior del país, y Carmina Burana, entendemos, es una de las obras emblemáticas del ballet con la que nosotros vamos a salir a mostrar este trabajo. Hablando del otro elenco estable, vamos a hablar de los títeres, no hace falta mayor presentación, todo el mundo conoce al grupo de títeres de San Martín, que también tiene su escuela, que cumplió 45 años, y lo que vamos a hacer es poner en valor el repertorio, vamos a fortalecer un repertorio riquísimo y maravilloso para que esté disponible, disponible para salir, disponible para reponer, disponible para asistir también a otros espacios culturales. Y a ese repertorio le vamos a sumar dos obras más, con dos premisas, una, trabajar sobre obra técnica, que es la técnica del teatro de sombras, y ahí le vamos a pasar la posta a Pablo del Valle, uno de los titiriteros, del grupo de titiriteros de San Martín, que va a llevar adelante este espectáculo del teatro de sombras, y vamos a hacer el primer espectáculo de los títeres para adultos, que se llama La Cuidadora, y va a estar escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. Pero además de todo este repertorio que va a estar puesto en valor y en disposición, y estar listo para poder salir y hacerlo, vamos también a proponer una nueva gran apuesta de nuestro grupo de titiriteros, y por eso le pedimos a Eugenio Zanetti que diseñe y que dirija una versión que va a trabajar con Adelaida Magnani, nuestra directora del grupo de titiriteros, sobre Gulliver, el clásico de Jonathan Swift, que creemos que es un clásico impresionante para poder trabajar con títeres de gran formato. Vamos a ver un poquitito qué va a pasar en el cine, en nuestra emblemática sala Lugones, que va a tener ciclos, que va a abrir con un ciclo sensacional de Wong Kar Wan, y va a mantener el nivel y la calidad al que siempre nos tiene acostumbrados. Hay una retrospectiva de Darío Argento, un integral de Pedro Costa, hay muchísimos cines de Hollywood, del Hollywood negro, un homenaje a Kurosawa, un homenaje a Goddard, los documentales de realizadoras alemanas contemporáneas. La verdad que el trabajo de la sala Lugones con la Cinemateca y con muchos de las embajadas es impecable y siempre lo agradecemos. Además de eso, la novedad es que nosotros vamos a tener cine permanente en el Cine Teatro del Plata de Mataderos. Recuperamos el teatro, pero también recuperamos el cine, y a partir de febrero vamos a tener ciclos especialmente curados y realizados para Mataderos. Algunos son parecidos, pero muchos son específicos, que creemos que, por lo que estuvimos hablando con los vecinos y por lo que venimos trabajando, son cosas que van a resultar de su interés. Vamos ahora a hacer un brevísimo repaso de lo que va a pasar en la fotogalería, un espacio que está más vivo que nunca. Hoy está la muestra de Antonio Massa, de 60 años, no se la pierdan. Después de esa muestra vamos a recibir a Rodrigo Ilescas, a Alejandro Chaskerville, a Germán Romani, una muestra de Catalina Serrano Massa y una comisión que le hicimos a Maximiliano Barnaza sobre un trabajo sobre nuestros públicos, sobre nuestro público que va a cerrar el año. Siempre vamos a trabajar con fotógrafos argentinos que tengan obra nueva, obra que no se vio, o obra producida específicamente para la fotogalería. Vamos ahora a hacer también un enunciado, todo este material, insisto, lo van a tener a la salida, en el tarjetón que van a recibir. Vamos a hacer un breve enunciado sobre la música. La música va a estar presente en todos los espacios de todos los teatros. Y cuando digo todos los espacios también, digo los espacios como el hall, que este año lo trabajamos muchísimo. Vamos a inaugurar los domingos de cámara, conciertos de cámara, con trabajo de reflexión sobre la obra. Después, acompañados de un branch, no sé si vieron o no éramos muchos, pero tenemos el café y el bar abierto del Teatro San Martín nuevamente. Así que eso nos va a permitir acompañar muchas de las veladas. La matiné de jazz, jazz en todos los estilos, que ya estuvimos haciendo unos primeros pasos en este primer hall abierto. Canciones nuevas, interfaz, acto de orquesta, martes de música, música antigua, teatro sonoro, Laray Laray, que es un ciclo de conciertos para chicos. Milonga en el hall. Lo que digo es, se van a retomar los clásicos conciertos de la Alvear, de los jueves al mediodía, que era un espacio que habitualmente se hacía, los que se hacían en la Alvear los vamos a tener, vamos a tener en calle Corrientes, a veces en el hall, a veces acá, todos los martes, en todas las salas, y todos los días en los diferentes haules. Gracias. 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 Gracias.